Cómo conectar tu nuevo reloj Garmin Ahora que ya tienes tu reloj Garmin, te enseñaré a conectarlo para que puedas registrar tu actividad en el app de Vitality. Para registrar tus pasos y tu ritmo cardíaco que realizas con tu nuevo reloj Garmin, es necesario que sincronices tu reloj con Garmin Connect App. Una vez que los tengas sincronizados y compruebes su funcionamiento, es hora de sincronizarlo con Vitality. Para hacerlo, ingresa al app de Vitality. Dentro de Mi perfil, haz clic en Conectar reloj y Apps de actividad física. Ahora selecciona Garmin y después Conectar ahora. Llena tus datos de correo electrónico y contraseña. Presiona Iniciar sesión. A continuación, autoriza Vitality para que Garmin le brinde toda la información y listo. Ahora Vitality podrá registrar tu ejercicio. Si necesitas más ayuda, comunícate al 6020 920 opción 3